El siguiente paso en la investigación es la conocida técnica de la paroscopia. No es la primera vez que el médico forense Salvador Baena se enfrenta a este tipo de cadáveres. De hecho, les daré un dato curioso. Casi un 2% de los cuerpos que se someten a autopsias se encuentran mumificados de forma natural en el mismo lugar donde murieron. Aunque no es el caso que nos ocupa hoy. Bueno, pues es un cuerpo mumificado que llama la atención por la facies. Parece ser que nos puede orientar por el aspecto externo una mumia tan consumida desde el punto de vista de tejidos que la causa de muerte pudo ser alguna enfermedad infecciosa que deshidrató el cadáver. Esa deshidratación favorece el proceso de mumificación posterior. Estamos haciendo una pequeña laparoscopia. Hemos metido ya la luz. Vamos a intentar meter un pequeño trocar y coger tejido blando que es lo que se está viendo en este momento a través del endoscopio. Ahora lo que estamos haciendo es intentar acceder al abdomen buscando restos de tejido blando. El objetivo realmente es intentar coger muestra para luego llevar a estudio de microbiología. Esperemos que las que podamos seleccionar, porque las estamos viendo con la cámara, a través de un truco, de un pequeño mordedor, podamos coger muestras suficientes para tener esos resultados que nos encantaría saber qué bacterias había allí, si alguna ha podido ser la causa de la muerte. Este tipo de cadáveres que están tan deshidratados por la zona en la que aparecen y porque hubo una epidemia de cólera muy importante en toda esa zona, de hecho hay un montón de estudios que así nos lo indican. Bueno, nos hace pensar que igual la causa de fallecimiento fue por cólera. Estamos encontrando pues son restos musculares, pequeñas fibras nerviosas. Sí que hemos encontrado como unos conglomerados de color amarillento que nos aparecen en la imagen. Vamos a intentar coger muestra de esas zonas, porque parece que es como un conglomerado de tejido blando, que pueden ser pues esos restos de masa intestinal, de bueno, incluso hombre, lo ideal sería que encontráramos restos fecales, porque ahí seguro que podíamos encontrar si existiera esa bacteria. Seguiremos pendientes de los hallazgos. Música 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 Música